Muy buenos días mis compañeros, profesor, ahora como grupo, junto con Dieter Domke, Joaquín Stange y yo, Cristóbal Cervi, les vamos a hablar sobre nuestro trabajo de investigación. Nuestra tesis definitiva es que el cigarro electrónico es una alternativa menos nociva para dejar el tabaco convencional. Y como introducción, tenemos que la falta de conocimiento y la ignorancia por parte de las personas en general, y no solo de los fumadores, con respecto a los cigarrillos electrónicos es impresionante. El daño que causa fumar en ambos formatos es muchas veces desconocido para la mayoría de sus consumidores. Por esto, al momento de investigar y profundizarse en el tema, aclara el verdadero daño que estos pueden causar y a la vez ver sus principales diferencias. Se realizará un análisis sobre los posibles efectos que puedan desencadenar por el consumo del cigarro electrónico en la salud de las personas, además del posible factor gatillante del cigarro electrónico, y la entrada hacia el mundo del tabaco en las personas, y más particularmente en los jóvenes. Además, dejar en claro que al momento de fumar no solo se ve perjudicado al fumador, sino que toda la gente a su alrededor. Actualmente existe la discusión con respecto a si esta alternativa de electrónica para dejar el tabaco es más dañina o no, lo cual deja incertidumbres sobre si es una opción segura para reducir el consumo del tabaco en general. Otro factor que cabe destacar es que el cigarrillo electrónico es un invento relativamente moderno, por lo que sus efectos a largo plazo aún son inciertos. Entonces, para enfocarnos en el origen del cigarrillo electrónico, tenemos que tener en cuenta el porqué las personas se hacen dependientes o adictas al consumo de éste. Entonces, a partir de lo anterior, nuestra investigación abordará temas como la descripción de los cigarrillos electrónicos y tradicionales, la comparación de los componentes y efectos de ambos, hablaremos sobre el tabaco y la nicotina, la discusión de todos estos temas, el impacto del consumo de ambos y las conclusiones sobre el consumo de ambos también. Bueno, como metodología, se hizo una investigación profunda de carácter bibliográfico en base a distintos papers y trabajos de serie A y de buen prestigio. Se utilizaron palabras claves como cigarrillo electrónico, tabaco, fumar, E6 y nicotina. De estas diversas investigaciones, se extrajo los puntos y temas claves para cada uno, generando así diversos criterios e ideas de inclusión y exclusión en torno a nuestra tesis y problemática planteada. Actualmente, el tabaco produce más de 8 millones de muertes cada año en todo el planeta, de los cuales un poco más de un millón representa el caso de los fumadores pasivos, representando así el 16% aproximadamente de todas las muertes a nivel mundial. El tabaco en sí es una planta de la cual se le cosechan las hojas, se le fermenta y se usan para hacer muchos productos. Los cigarrillos es uno de ellos. Uno de sus componentes principales es la nicotina, la cual es de carácter orgánico o alcaloide, que funciona como un estimulante natural y podría conducir a la adicción. Otros componentes son el amoníaco, arsénico, butano, cianuro, plomo, formaldehido, monóxido de carbono, alquitrán y benceno horador. Los principales efectos del consumo de tabaco en el cuerpo humano son a nivel cardiovascular, generando coágulos de sangre, debilitando las paredes de los vasos sanguíneos del cerebro. Otros efectos son la hipertensión, arteriopatía, problemas durante el embarazo, enfermedades tanto en las dientes como en las encías, dificultades para las cicatrizaciones, entre otros. Y por otro lado, el daño principal más conocido del consumo del tabaco es el cáncer, de los cuales lo más común son el de pulmón, boca, nariz, laringe, senos paranasales, garganta y esófago. El cigarrillo electrónico, nombrado originalmente como E6, se creó en el año 2003 en China, tras un estudio médico del Dr. Hong Lik, con el propósito de encontrar una alternativa eficiente y menos nociva en comparación al cigarrillo tradicional. Luego de años de trabajo, fue lanzado al mercado en el año 2007. Está compuesto principalmente por un atomizador, una resistencia, un algodón, un depósito en el cual se almacena el líquido y una batería de litio recargable. ¿Cómo funciona? La batería de litio libera energía, lo cual provoca que la electricidad que llega a la resistencia aumente la temperatura interna del dispositivo. Esto hace que el algodón sea capaz de evaporar el líquido, lo cual provoca la aspiración del usuario. Hay que tener en cuenta que el vapor de los cigarrillos electrónicos no hace referencia a vapor de agua, por ende, puede ser perjudicial para la salud. Los compuestos de este cigarrillo pueden contener nicotina, además de otras sustancias que producen cierto grado de adhesión. Todo este conjunto de compuestos causan cierto grado de daño en la salud. No obstante, un estudio reciente del año 2015 arrujó resultados bastante esperanzadores que respaldan nuestra tesis. En este se identificó que las toxinas que se consideran nocivas para el usuario presentes en el cigarrillo electrónico está presente solo en un 5%. Además, se concluyó que los componentes exclusivos de este cigarrillo no significan un riesgo importante para la salud. Por lo tanto, es prácticamente imposible que el consumo del e-cigarette supere el 5% del daño que causa el cigarrillo tradicional. Bueno, en el siguiente gráfico se ve una referencia en cuanto a la escala del daño promedio que causan las diversas formas de fumar, donde su numeración va del 0 al 100. Por lo que tanto, viendo los datos, el cigarrillo tradicional alcanza el tope, que serían los 100. Y en cuanto, por otro lado, el cigarrillo electrónico está en menos de 10, siendo la diferencia entre ellos bastante amplia. Bueno, en cuanto a la discusión, en base a los estudios y papers recopilados y sus informaciones, podemos ver que el cigarrillo electrónico sí tiene una efectividad en cuanto a ser una posibilidad para dejar o renunciar al tabaquismo. Sin embargo, si bien es una opción más saludable, no deja de tener un cierto grado de daño inocivo en la salud humana, además de que sigue existiendo la nicotina en sus componentes, por lo que la adicción se va a seguir presentando en algunos casos. Es por esto que se responde a la pregunta de si o no el cigarrillo electrónico es una alternativa para dejar el tabaco. Sin embargo, la nicotina va a seguir amarrando, por así decirlo, a las personas en este vicio. Bueno, en cuanto a la importancia, en Chile, el consumo de cigarrillos convencionales representa el 33% aproximadamente de la población y lo más preocupante es el consumo en los jóvenes, el cual ha ido en aumento en los últimos años. Además, el consumo de cigarrillos electrónicos también ha aumentado considerablemente en este rango etario de la población, lo cual preocupa al considerarse como una vía de entrada al consumo de tabaco. En Chile, en el año 2017, el 20% de los jóvenes entre octavo básico y cuarto medio fuman tabaco y de ese 20%, el 65% inicia antes de los 15 años, mientras el 8,3% usa cigarrillos electrónicos. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el cigarro electrónico, si bien resulta ser una alternativa menos dañina que el cigarro convencional para nuestra salud, un 95 menos nocivo aproximadamente, ayuda a aquellas personas que no pueden dejar la nicotina, pero de alguna forma buscan dejar el tabaco. Este es un paso que puede realizar que es menos dañino que el tabaquismo en general. Sin embargo, el hecho es que de igual manera el electrónico no es un producto saludable en ninguna ocasión para el ser humano y contiene la nicotina que es la que genera la adicción de ambos productos. Además, al ser un producto relativamente nuevo, se puede llegar a desconocer los efectos a largo plazo del consumo de este, por lo que es recomendable un uso responsable y no excesivo. En el caso de los fumadores, el cigarro electrónico, como bien dijimos, puede eventualmente servir para realizar la transición entre fumar cigarros normales hacia dejar de fumar completamente. Pero por otra parte, se puede decir que puede llegar del vapor al tabaquismo, por así decirlo, en los jóvenes que lo consuman hoy en día. Es por esto que el control regulatorio de estos productos debe tener una rigurosidad en su venta y en control de quienes accedan a estos productos. Muchas gracias. Gracias.